Ok, estamos chequeando, unos días en la casa, o conversando dónde estamos, o dónde. Y a ver si no sabes pinche cerdote, nada, me tocó pinche cerdote, escudo, güey. Eso no es nada, lo que yo he visto es pinche monstruos allá adentro. ¿Monstruos? Monstruos allá adentro. ¡A la verga! ¡Qué pedo, gloco! ¡Hijo de su puta madre! Esta sí está colapsada. Esta no vamos a poder hacer. ¡No, mami! Aquí sí hay que reemplazar la línea por fuerza. Mira, ahí lo paso. No, 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 no hay que abrirse. Mira, ahí hay un avión, si miramos un avión, ¿qué pedo? Es la misma cámara que se voltea. ¿Oh, sí? Sí, es la misma cámara. ¿Y esa? Cuando se haga así. ¿Vueltea para arriba, güey, no? Pareciera como si se estuviera saliendo por la ventila, ¿verdad? Sí. Mira. Si quieres, mira, la puedo meter, pues le puedo descargar ahí, güey, y la metemos la cámara mejor. Sí, sí, amor. Yo creo que es lo que se ha requerido. Mira, va para arriba. Ya, va para arriba. Va para arriba, güey. Deja, lo paso con la grande. Ok. Pues, pues, déjore. Luego leelo a gasolina, ¿no? ¿Eh? Luego leelo a gasolina, ¿no? Bueno, le echamos aquí.